Se dice que sus primeros habitantes nunca imaginaron que en medio de tanto verdor se escondía una huella tan cristalina que daría vida a todos los que llegaban a contemplarla y cuya brisa te empapaba de mucha paz. Así es esta reserva natural tan cerca de Managua, un lugar bendito por el creador y un nido de una gran cantidad de chocoyos cuyos nidos están impregnados en estos farallones que rodean la reserva. Su nombre Chocoyero nace porque las rocas que tenemos ahí, los farallones, todos esos huequitos que usted puede apreciar allá son nidos del hábitat de los chocoyos, donde nida el lorito verde del Pacífico. En ellos habitan hasta 1.200 chocoyitos, se reproducen en lo que es la temporada de mayo a septiembre. Ahorita están en época de reproducción, por eso pueden escuchar los que andan ahí ensayando vuelos pequeños también. Además de ser un sitio turístico frondoso, fresco, lo caracterizamos porque tenemos un manto acuífero, estamos parados sobre el manto acuífero y más grande es Centroamérica. Cuenta con 31 hectáreas y en ellas se han identificado 33 especies de rectiles y 52 tipos de mamíferos. Entre ellos tenemos 33 especies de rectiles y sobresalen dos de ellos, que es el coral venenoso y la culebra cascabel. Entre los 33 especies de rectiles, el coral venenoso lo distinguimos por su color rojo, amarillo, negro, amarillo. Y el cascabel lo distinguimos porque es overo en el caballete, en su lomo tiene una franja negra desde la punta de la cabeza hasta la puntita de la cola. Altamente tóxica a nivel mundial aparte de la cobra, que es la más letal. Y sobre ellos también sobresalen la especie de culebra más grande, que es la misca pajarera. Llega a extenderse hasta 3 metros y medio, no es tóxica ni en lo más mínimo, pero si uno la enfada o ya está de cría, lo latiga. Llega a tirar hasta 1200 latigazos sobre minuto. Recorrimos uno de los tres senderos. En el camino, el guía turístico te explica los tipos de árboles que habitan la zona. Esta reserva produce agua, produce vida y alimenta de este vital líquido a gran parte de los habitantes de Ticuantepe y comunidades aledañas. Gracias a que tenemos esta reserva, tenemos la posibilidad de que el acuífero más importante de la región se recargue, y me refiero a un acuífero con agua apta para el consumo humano. Se puede recargar periódicamente y ciudades como Managua, Ticuantepe y sus alrededores prácticamente puedan tener acceso a este recurso, que es indispensable para la vida. La Reserva El Chocoyero El Brujo fue declarada lugar protegido el 25 de junio de 1993, y 11 años después, en el 2004, fue elevada a la categoría de refugio de vida silvestre. Música 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 Gracias por ver el video.